Gracias por estar con nosotros en un avance informativo de su periódico El Vigía y en la Mina TV sobre las noticias que usted podrá leer en la edición impresa y digital de este jueves 15 de agosto de 2019. Por no permitir el cobro de peaje en la caseta de San Miguel, que se ubica en el kilómetro 98 más 600 de la carretera Tijuana-Ensenada, durante la mañana de este miércoles resultaron detenidas tres personas por elementos de la Policía Federal Preventiva. Ante la falta del pago de 14 semanas de salario y el adeudo de aguinaldo del 2018, empleados del Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada, Cume, se manifestaron en las oficinas de la paraestatal para exigir a la Administración Municipal que se cumpla con lo que por derecho les corresponde. Refirieron que son alrededor de 10 personas afectadas. Debido a una falla en el sistema del llamado flujo inverso, la ciudad de Ensenada dejará de recibir 130 litros por segundo de agua en los próximos tres días, informó el director de CESPE, Carlos Loyola Peterson, quien indicó que se realizarán trabajos extraordinarios para reparar ese acueducto. El director del Istecali, Javier Mesa López, desmintió las versiones de que el Gobierno del Estado absorbiera la deuda del Ayuntamiento de Ensenada a la institución social. Aclaró que si bien existe una petición de revisar los adeudos por parte del Gobierno Municipal, no se ha presentado ninguna propuesta oficial al respecto. A la altura del kilómetro 16 de la carretera estatal Al Tigre de la Delegación San Antonio de las Minas, se registró un incendio de maleza en la zona del cerro. Bomberos del puesto de socorro de Valle de Guadalupe, así como de la zona urbana, acudieron al lugar a evacuar a las personas y a combatir el fuego. Y en la edición impresa y digital de su periódico El Vigía para este jueves, le recordamos que siga y lea a nuestros columnistas. Enrique Sicardi Aragón con De Niños y Otros Enredos, Sergio Garino Laché con Desde la Banqueta y Carlos Ramírez con su indicador político. Muchísimas gracias por acompañarnos, lo esperamos mañana en una edición más.